¡Hola Cacitos y Cacitas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Kiara y hoy estoy en Pekka Kids Day con Ann Juega y con Sopita Juega porque hoy vamos a hacer un concurso de disfraces y van a ser 5 personajes el primero les voy diciendo la lista, el primero es Espinela, el segundo es Grishorin, el tercero era Tinkerbell y el cuarto era Nice Watterson la coneja rosa para mí ¡Hola chicos! Por cierto, perdón que no los saludé ¿Cómo están? Y bueno, vamos con el primero, vamos a vestirnos ¡Y el primero es Espinela! Yo soy la verdadera Espinela Y bueno, yo soy la verdadera Espinela ¿Por qué hay 3 Espinelas? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Están muy lindos ¡Muy lindos! Sí, es que ya saben chicos que estamos en Pekka Kids Day y bueno, tenemos que improvisar disfraces porque obviamente no están los disfraces originales así que bueno, nada, quería aclararlo nada más y el segundo es Grillo Green vamos a vestirnos de Grillo ¡Ahí está! ¡Ay, yo me olvidé de cambiarme la cara! ¡Me estoy dando cuenta! ¡Mirá! Tengo la misma cara ¡Muy lindos! Bueno, chicos, ustedes deben elegir obviamente pongan en los comentarios cuál es el mejor disfraz pongan por ejemplo, número 1 Sopita, Anne o Kiara número 2 Sopita, Anne o Kiara y así tienen que poner si elijan su disfraz favorito o su personaje favorito y el tercero es Tinkerbell ¡Ay, qué bonito, mamá! ¡Te gusta! ¡Ay, es que no sabía cómo hacer a Tinkerbell! ¡Yo la hice así! ¿Verdad? Me gusta el de sopa ¡Me gusta! ¡Sí, el de sopa está muy lindo! ¡Me gusta, me gusta! ¡Estamos las tres, Rolita, eh! Sí, ya no encontré un vestido que se parezca La verdad que está muy difícil porque, nada, no pensamos iguales pero, no sé, bueno igualmente los chicos van a decidir así que, chicos vamos a ver quién gana aquí porque ustedes van a ser los protagonistas y van a elegir a los ganadores ¡Obvio! Mejor disfraz Sí ¿Qué le pasa a sopa? Sí Claro, porque sopa quiere como volar pero, sopa, estamos en PKXD en teate, ¿ok? Y el cuarto que es Anaís Watterson ¿Dónde está? ¡Lul, Kiara! ¿Te quedaste pelada? ¿Qué te pasa, Kiara? No, no la verdad es que esta fue la que más me costó porque sí, es una coneja y aquí en PKXD no hay orejas de conejos así que, bueno, nada sé que las orejas son rosa pero quise asociar esto, chicos no sé, F por mí que no encontré orejas rosas ¡Uy! Me caí como la nuca es obvio, obviamente pero, no sé esto es lo más parecido que encontré Sí, ya encontré esto y además, la verdad que no conozco al personaje así que, bueno pero me gusta el vestido de sopa y eso como está vestida me gusta sopa Sí, sopa me gusta qué buena idea eso claro, es una excelente idea claro, ella se puso el pelo como orejas está increíble me gusta, me gusta Sí increíble y en el quinto, chicos tuvimos que improvisar y bueno, y nada el quinto es ¿cuál es, Kari? decilo La señora Klaus La señora Klaus explico más o menos un poquito como es un personaje que a ver no sé si existe pero por eso quisimos dar a conocer a este disfraz que es el de la señora Klaus porque es un personaje es un disfraz perdón en donde tenemos que improvisar muchísimo así que, bueno, no sé aquí sí o sí van a tener que elegir a una de las tres a ver cuál de las tres les parece mejor señora Klaus y señora Klaus yo me vestí así ¿sabes cómo dice la señora Klaus? ¿cómo? ¡Oh, ho, ho! ¡Merry Christmas! tiene que saludar como santa oye, me gusta el tuyo y el de sopa ¿qué onda, Kiera? sos... sos... sos la señora Klaus.exe a mí me gusta bueno, eh... a ver, si vos tenés que elegir ¿a cuál la elegís? ¡a mí! me quiero mucho ay, bueno yo me voy a elegir a mí porque, no sé ¿por qué la hice como una vieja la señora Klaus? ¡pobre! bueno, yo la hice como una como una bueno, no sé si llamarla vieja una abuelita mejor, chicos me corrijo yo la hice como una abuelita pero miren esta abuelita lo que hace miren, miren miren cómo baila la abuelita esperen ¿quieren ver cómo mueve la cadera la abuelita? miren cómo mueve la cadera también miren, miren es una abuelita moderna esta la mía baila así es muy graciosa pero tu cara me da miedo ¿qué hará? sos... 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 a mí me gusta porque me gusta el peinado ¿ya puedo volver a la normalidad? sí, ya podemos volver ahora, ahora ¿sabéis lo que podemos hacer? ahora, vos elegís tu mejor disfraz ¿cuál fue tu mejor disfraz? el que más te gustó el que más me gustó para, para y para que yo no me volví como soy como juega, digamos a mí el que me gustó y el mejor disfraz fue espinela amo espinela bueno y a mí el que más me gustó fue este el de tinkerbell ¿y a ti sopa? también le gustó el de espinela ¿también te gustó el de espinela? ok ok genial chicos a mí me gustó el de tinkerbell amé este yo y mira cómo baila tinkerbell y la mía baila a ver baila así yo ya no yo ya escuché esta historia una y otra vez y bueno casito de casitas antes de terminar el video no olviden de dejarme un comentario de qué personaje o qué disfraz te gustó más no olviden de pasar por el canal de Anjuega y el de Sopita para brindarle todo su apoyo y también al mío por favor sin más nada que decir chachi gracias Sopo por haber estado y gracias Anjuega también Chau 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 Chau